Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí somos... Esta banda es Sintomas de Odio Un saludo para la Pincolla Güey que siempre está ahí en las bandas y ojalá que siga surgiendo esto de las bandas. ¿Y de dónde son ustedes chiquillos? De la Pincolla, de la Pincolla. ¿Son de acá a la Pincolla? Sí, de todos, de todos. ¿Una banda perjiente acá a la Pincolla? Sí, sí. Un saludo a la Pincolla Hardcore, para todos los que nos apoyan, para todos los que nos conocen. Para todas las bandas. Para Gustavo, para la Pincolla Güey, para todos. ¿A todos los síntomas de hoy? Sí, todos los síntomas de hoy. Saludos a la PHC, a la Pincolla Hardcore, a Bajo Fuego, A todos los que nos apoyan. A los síntomas de hoy. A los síntomas de hoy. A los síntomas de hoy.